¡Señoras, sí señores! ¡Un aplauso bien fuerte! ¡Bienvenido, líder! Con una multitudinaria asistencia a la población de Becerril, respaldó la precandidatura de Andrés Fernández, quien llevó un mensaje de paz y reconciliación en la plaza pública. Basta ya de violencia. Desde estos micrófonos convoco a todos los actores políticos que hagamos una política, una fiesta democrática donde el pueblo elija el mejor. Dios me lo bendiga, hermanos míos. Vengo de la fuerza de Becerril y hemos visto que el municipio va en buen camino y vemos como la mejor propuesta, la mejor opción a Andrés Fernández. ¿Por qué? Por su proyecto político, como lo acabo de mencionar ahorita, que es un hombre que quiere retirar el campo, que quiere darle dignificación a las personas, dignidad. Y eso es lo más importante, que las personas tengamos dignidad, que tengamos también oportunidades a los jóvenes, a los emprendedores, a todos esos proyectos políticos que él trae. Cada uno de ustedes son personas muy inteligentes y creativas y por supuesto nosotros estamos preparados para darle a los medios propicios a través de la inversión pública para que cada uno de ustedes pueda plantear y realizar su sueño a través de negocios productivos. Ahora las juntas de acciones comunales tienen la potestad y la obligatoriedad de desarrollar junto con el ordenador del gasto las propuestas políticas y todas las alternativas que nos lleven a un feliz término en cuatro años. Porque al alcalde no se le agradece. A un alcalde se le califica como bueno o como malo. Yo espero que ustedes en cuatro años me califiquen como bueno porque voy a dar de mí toda mi energía y mis esfuerzos Lo que el pueblo estaba esperando que se mostrara un líder con conocimiento que tuviera capacidad que tuviera dolor por el municipio para que se siga gestionando los proyectos que vienen en camino se sigan realizando para bien de la comunidad. ya que es un municipio que se lo merece y por eso lo estamos acompañando para que sea nuestro mandatario al municipio de El Cerro.